En el sector Esmeralda, en la comuna de Chañaral, se habría originado el incidente. Presuntamente por una discusión entre compañeros, un recolector de algas de unos 45 años murió luego de ser apuñalado. Carabineros está tras la búsqueda del responsable de la fatal agresión con un arma blanca. Mientras, en el servicio médico legal se investiga si la muerte de la víctima fue producto de las heridas.